En breve demostración de la aplicación, vemos que al inicio se muestra el calendario de grandes premios, tenemos el nombre de gran premio, el país donde se discuta, el circuito y indicamos en la última etiqueta cuál es el siguiente gran premio, en este caso de la fe en el Canadá, el horario local, que sería la carrera, y si, por ejemplo, nos explican la última carrera disputada, que es la de Monaco, pues tenemos los datos de los resultados de su carrera, un ganador, el campeonato de Hamilton, el ministro de la pole, la vuelta rápida ha sido de Gasly, el tiempo del vencedor y el resto de los participantes, o si tuvieron una colisión, o no pudieron terminar la carrera, también los significados motivos, gente con su vestido y los puntos que se sumaron en esta carrera. Si vamos al campeonato de pilotos, vemos la certificación, el carácter número primero, en este caso, pues, lo hicimos en la radio pública. Las imágenes se obtienen de un enlace de Wikipedia, que nos sirve de la API de Fórmula 1, que estamos empleando. Y si vamos al detallar en pilotos, pues, tenemos listas estadísticas históricas, y también con los jugadores de la historia, pues, tenemos que tener 5 títulos, más de 3.000 puntos, ha ganado 77 carreras, un campeonato de escándalo, y si vamos más abajo, en concreto esta temporada, pues, en el primero, han ganado 4 carreras, están en el equipo Mercedes, y tenemos un par de gráficas, pues, un poco comparando su posición de salida con la posición que ha terminado en las 6 carreras disputadas hasta el día de hoy, así como su evolución de estos puntos. Y arriba a la derecha tenemos un desplegable con todas las temporadas de este piloto, vemos que si lo hacemos por la temporada 2010, vemos que en esa temporada, pues, quedó cuarto, y las gráficas se actualizan con 14 de esa temporada. Aquí en la pantalla del campeonato de constructores, pues, un poco similar a la anterior, ya tenemos la identificación de los constructores, y si entramos en el detalle de uno, pues, aquí lo que tenemos es una comparativa de estos dos pilotos, un poco comparando sus resultados a lo largo del año, vemos que ahí Gótes y Hamilton han ido tan igualados hasta esta última carrera, que la Gótes ya no la he ido también, y también tenemos los datos, pues, de lo que hemos cumplido, o sea, en Mercedes Valle primero, en la ronda 6, en la sexta carrera, con 257 puntos, ya. Y en la parte superior derecha, vemos que tenemos un spin similar al que teníamos en la pantalla de pilotos, que ahora tenemos que hacer clic sobre esto, porque también tenemos todas las temporadas que ha estado en la F1 como equipo, y si vamos, por ejemplo, a la F1 como equipo, tenemos que los pilotos en el Corrosberry, y en el que es un Mac, y se traducen en las gráficas con los resultados de dicha temporada. Por último, el punto de mejora que queríamos añadir al principio del proyecto, ese comparador de estadísticas que demandaba algún usuario en alguna de las otras aplicaciones similares, pues, vemos que, si seleccionamos aquí entre dos pilotos, en este caso, dos de los mejores de la historia, como son Fernando Alonso y Dayton Senna, pues, vemos que la aplicación de la zona de consulta, y, al poco, nos carga una comparativa del gráfico de radar, que nos permite un poco, pues, ver en varias disciplinas, bueno, varias valoraciones de qué eran mejores uno o el otro, que, por ejemplo, nos conseguimos puntos y foes, aunque Senna consiguió muchas más victorias y más foes, bastante más habladores de sus carreras. En el caso de los constructores, por ejemplo, que si seleccionamos entre Ferrari y McLaren, que también son los más laureados de la historia, pues, se lanza también una nueva consulta a la base de datos, que, cuando recibamos los datos, también mostra una comparativa similar entre los dos equipos. Estas consultas de los equipos tardan un poco más que las de los pilotos, pero, por tema del bate, en que la respuesta no es igual de rápida. Y, bueno, vemos el resultado, que, aunque son bastante similares las gráficas, pues, apreciamos que, en cuestión de títulos, Ferrari sí que ha tenido algo más de suerte, a pesar de no tener muchísimas más victorias. Y, básicamente, esto sería lo que podemos mostrar con la aplicación. Por último, ya llegando a las conclusiones del proyecto, creemos que Senna se han cumplido los objetivos con el trabajo de fin de máster, que era obtener un producto funcional, un producto agradable para los usuarios y realizado con las últimas tecnologías disponibles en el desarrollo de aplicaciones Android. Y, ya, como conclusión de lo que ha sido el máster, bueno, para mí ha sido súper positivo, ya que yo, pues, empecé casi no sabía programar, como tú dices. Y ya hace un año que estoy trabajando como Android Developer y ha sido todo gracias a mi esfuerzo, también a las enseñanzas, a las actividades durante este máster. Y, nada, pues, aprovechar esta despedida para agradecer a los profesores el dato que ha estado, que siempre ha sido muy cercano y muy profesional. Y aprovechar, pues, para saludar al jurado y espero que mi aplicación les guste. ¡Gracias! ¡Gracias!